Está bien que confíes en tus capacidades, en tu intelecto, en las cosas que ya tienes, en las cosas que has estudiado, en lo que has emprendido, está perfecto. Está bien que nunca te dejes doblegar por las cosas que la gente dice que puedes o que no puedes hacer. Pero si nuestra confianza estuviera pues en alguien correcto, entonces nunca fallaríamos. Todos los propósitos, todas las cosas que nos planteemos llegarían a un puerto seguro. Serían perfectas y correctas en cierta manera. ¿Sabes? La única persona correcta sería Dios y si Él te lleva un propósito, entonces Él va a quitar las muletas que tienes de lado, las cosas en las que te sostienes y te agarras seguramente te las quitará. El trabajo por el cual duras 20 o 30 años esperando una pensión, quizás Él hoy mismo te lo quite para que aprendas a depender. No hay una pensión, sino solamente de Él. Hoy yo quiero decirte que si tú estás de acuerdo a ese propósito, si caminas de acuerdo a eso, de seguro todos los talentos, los dones que tienes, llegarán a un buen futuro, llegarán a un buen puerto y no estarás simplemente estancado en lo que hoy has venido caminando. Hoy solamente te quiero decir que pongas tu confianza en la persona correcta. ¡Suscríbete al canal!